¡DEMASIADO! Es decir, vamos a un traito de agua. Tampoco, ¿quién es quién? Aquí nadie se quiere, aquí no todos somos quiénes. Carroñeros. ¿Quién va a venir mí? ¿Qué voy a decir por tuyo? No tiene chiste así, mejor cae aquí en la brecha por el canto. Tiene agua de foco. La carne se muestra el pan. La carne se muestra el pan y la roja. El pan se muestra el pan y la roja. Esto le está muy caliente. Con el pan se muestra la carne en el pan. Están calientes, que allí te reza por tuyo. Claro, no estoy lastimando. El pan es el pan es el pan por los pies. porque yo me siento contento yo me siento contento porque yo me siento un poco mal yo me siento mal por una cosa es que esto no lo merecemos esto no lo merecemos más lo que pasa es que esto no va a ganar nada hay que quedar consciente hay que quedar chifasangre pero no es todo mire mire y esto no me gusta lo peor que esto no es para mi creo que algo mejor lo bueno es que aquí no hay nadie para este lugar a vender aquí pues creo que no me voy a encontrar ni a mi futura esposa ni a ni a que se la pican tanto que me quieren quitar a carlitos yo no voy a encontrar otros lugares porque es una zona bastante diferente igual aquí pues me va a dar pena pero la ventaja es que no hay nadie conocido y pues no creo que me va a acabar en esta ocasión por eso bastante retirado de mi vestido hay muchos problemas creo que voy a dejar la pena por el final pero si no bebidas alcohólicas tampoco que es que es buenos días buenos días buenos días este no se si les interesa voy a comprar porque no tengo que estar bien acomodados ahí todo no se si pero que clase de vendedora es que es vendedora masivo si ustedes de Malagana me compran los buenos días te puedes quien es la que organiza bien todo ese negocio yo que le quería comprar las tierras a Don Varela pero donde vas señorita? vendiendo anda muchachos no usted es mentirosa eso no se anda vendiendo y estas cuerdas para que las llevas? para organizar los eventos allá? se siente como un guía mire y el toma no lo trae? a propósito como si yo le el pie? bien gracias por preguntar si pues vaya uno gracias por preguntar nada pierde por preguntar entonces vas a hacer eso? no pero en primer lugar pues ni ni los ha dicho pues este con que un vendedor yo para mi imaginación tiene que llegar buenos días mire aquí le traigo este producto mire fresquito mire va a llevar mire corazón esto lo puede preparar asado esto lo puede preparar ay se me cayó y me los esta botando usted bueno dígame si va con recogas que lo recogas que lo yo fue un accidente pero usted bien ese vio que por hacerle mal yo alabanzo lo quería si no me daba con el para que uno no le coja a ella si no me lo va a pagar si no me lo va a pagar no hombre no puedo así que eso si no le has agotado recogas que usted lo botó o me lo van a pagar Ya vamos a hablar de negocio. Hablando de otro negocio. Mire, si usted no ha hecho trato ahí con Don Marela, a modo de comprarle la hacienda. Vengo a vender esto, no da la explicación sobre mi vida. Así que si la compras, me quedo aquí. Si no, me voy a ir. Vamos a hablar de negocio. Sí. Nosotros somos gente de negocio. No cosas aparte de mi vida. Pero el puesto que tiene... Ahí está, ahí está todavía, sí. ¿Qué más tiene ahí? Tomate, pesticidas, lechugas o qué más tiene por ahí? ¿Se la va a pagar o se la va a recoger? Si se la va a pagar o se la va a recoger. Si no, me paga eso que está ahí. Porque yo me la bote, no, si usted me la bote a propósito. Aquí vamos a hacer dos cosas. Bueno, yo quizás me voy a sentar. Ya que él la bote a recoger porque fue un accidente. Fue un accidente, ¿verdad? Pero él la bote a propósito. Pero él era un accidente. ¿Se la puede pagar? No, es el total de nosotros. ¿Qué? Aquí... Ah, una vendedora para acá nos va a venir a estropear la paz que nosotros tenemos. Como esta ya la pagó. Sí. Ah, la prenderán, ya están pagados. ¿Me la dibujaron? Sí. Y le podemos comprar conmigo si quisiéramos. Lo que quiere es una migada. Imagínense, aquí usted puede, hasta inclusive, podemos preparar un cuarto. Puede hacer un cuarto a este lado, al otro lado. Total, Consuelo, que esté bien o esté asustado y suficiente. Con la verdad, pues, todo se escucha muy bonito. Ay. Ay. ¿Te la distancias? No, Olga, pues la mera las hemos querido. Yo no te quiero incomodar aquí en tu... ¿Me incomoda? En tu casa, pues, 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 fue mía la casa, pero desde el instante que yo, pues, decidí hacer mi vida. Pero aparte, pues, ya no... Ya no, ya no, digamos, ya no lo tomo. Pero igual, eh. Mi apoyo siempre lo va a tener. Imagínense qué tal yo hubiera sido la que me hubiese ido de la casa. Yo sé que usted si hubiera tenido problemas yo, usted me iba a estar apoyando. Pues, lo mismo, yo la voy a estar apoyada, no me importa cómo. Sí, Olga, yo lo sé. De problema. Este otro ya que yo siempre... Pues, la verdad, te agradezco mucho, pero no, no puedo tomar esa... Porque vos de aquí a mañana, pues, en un tiempo, vos te acompañes o algo y... Y decime, yo no voy a hacer que el hombre te trate mal y yo... No, eso no me va a gustar a mí, pues, que nadie te trate mal. Porque siempre... Yo sé. Pero igual, yo quiero ayudarnos, así, a dar. Te agradezco mucho la intención, yo sé que sí, que siempre vos de bondadosa, tenés un gran corazón, pero... Yo no puedo aceptar que eso, porque yo voy... Vamos a seguir adelante, o yo sé. Pero imagínense a dónde se van a quedar a dormir y ese señor... Le, por lo menos, va a mandar a deshacer dejar. Sí, pero tiene que permitirnos que saquemos nuestras cositas que habíamos empezado a jalar de esta. Ya, pues, ¿cómo que ha sido? Pedir, ¿para dónde van a agarrar? Imagínense que llega a caer un aguaje y se van a mojar. Nosotros vamos a buscar este lugar, alguna casa sola que nos alquilen, pero... Imagínense, además me ayuda con los niños, con el oficio también, porque solo yo no lo puedo hacer todo. Sí, pero no te quiero incomodar, como te digo. Me agradezco mucho los días que me he pasado aquí abajo. Ya, ya, hombre. Pero no, no puedo. Tráiganse los palos de vuelta, los que... Ah, ya, ya, qué sé. He usado para la casa y hacemos ahí, en la parte donde está el mangel. Después aventamos todo eso, hacemos una casita nery y... No, no puedo tomar. No quiero abusar mucho de la bondad que vos tenés, porque... Siempre, pues, tuvimos problemas, buenos, malos, pero siempre seguimos adelante, pero no quiero abusar mucho de vos. Como te digo, pues, yo creo que como hagas tu vida también, ¿verdad? Si, ya no está en usted igual. Cuando quiera venirse para acá, que va a estar... La casa totalmente disponible para ustedes. Yo te agradezco mucho, porque siempre has estado echándonos la mano. Y a pesar de lo que hemos pasado, siempre has estado conmigo. Yo te agradezco. Siempre yo no esté así. Piénselo bien y me... No voy a poner a ver qué hago allá, porque tengo que agradecer. Basta, Dios. Ay, pues... Yo le agradezco mucho a Olga lo que está haciendo, porque es mi hija, pues... Pero no puedo tomar eso. No puedo abusar de la confianza de ella, porque... Hemos pasado, pues, ratos amargos, ratos bonitos, pero... Sería abusar de la confianza, como le dije. Algún día ella, pues... Se va a acompañar y yo no quiero, ay, que... Incomodarlos a ella, ni que ella, ni que el hombre que ella traiga algún día se incomode, pues... No sé qué va a pasar. Por lo menos, ojalá el señor ese no le haya dicho a Dargan también, pues... Porque... Si no, yo voy a hablar con Darvin a ver qué tal, a ver con qué hacemos, pero... No, no nos vamos a dejar de caer. Yo sé que... Vamos a salir adelante y con la ayuda de Dios todo se puede. Yo sé que Diosito nos va a bendecir por otro lado, no es necesario que sea el señor, pero... Él se dejó creer que las personas, pues, ahí en él está también, ¿verdad? Porque va a ser una injusticia... Ha hecho una injusticia concorrernos. Bueno, vamos a seguir adelante. Que Darvin, a Darvin, gracias a Dios no le tiene miedo a ningún trabajo. Amor, ¿qué haces aquí, mi amor? Ah, mi amor, ¿y usted por qué viene corriendo? ¿Qué le pasó? No, amor, ahí tuve un mal susto que me pasó ahí y todo eso, pero ya... Ya donde ella te vía, ya todo me pasó. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué lo asustó? ¿Por qué lo asustó? Ay, ojalá, ahí unos primidos ahí, no sé si era... Cucho, gato, artilla, todo eso, no sé qué eran, pero yo... Una artilla que andaba con hambre, yo sé... Ya, pero ya, ya... Ya, ya parió el pelo, bajaste ya, y aquí estoy ya con mi esposa, ven. ¿Y qué te pasa? Te voy a toda chica palada, mi amor. ¿Qué pasa, mi baby? Mi princesa, mi amor, baby, tú qué te pasa. Si usted supiera, no lo hubiera así de contento. Ay, mi amor, yo vengo, que te re contento y feliz, fíjate. Usted lo sabe, por favor. Porque, cuchica, tengo el trabajo y mirá, ven, ya me van a pagar, jajá. Ya vas a tener lo que tanto me pedía, mi cuchicoche. ¿De qué trabajo hablas? El del patrón de don Carlos. Va, va, pues. Dejo todo con el moco bajo. Y usted viene contento, pero yo no estoy contento. Ay, mi chocito. Y ni creo que esté contento a tocarle. ¿Y qué te pasa, pues? Decime, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi baby? ¿Qué me pasa? ¿Quieres que le cuente lo que me pasa? A veces, la alegría que trae. Ya está alegre que le pagué el producto. Y me puse el producto de la madre. Ya está alegre que le pagué el producto. ¿Qué te pasa? Sí. Me puse el producto de la madre. ¿Y me puse el producto de la madre? Verdad, no sé. Se lo puedo hacer porque yo quiera. No te ríe, no te ríe. No te ríe, no te ríe. 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 No, no trajeron nada, vea que vea. No sale pre, pues. Usted voló fuerte, lo había parado ya dos minutos. Va, ahí le eché a otro tono. Mire, yo estoy descansado. Yo no sé ni para qué me ha parado. Gracias para venirnos a decir, compren, compren, compren. Usted tiene que fijarse, pues, cuando la gente está descansando, pues. Los vendedores tienen que tener un respeto, pues. Un toque. Nosotros ahorita estamos aquí en vacaciones porque ustedes querían ruletar aquel día, pues, nosotros trabajamos para él. Por cierto, la chira del plato. Muchachita, resúrese. Por eso, y don Varela ya no lo olvido, ya no la ha vuelto allá, por ahí no está. No, pues. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y saben qué? Ya, 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 un día yo, pues, entende, cariñito se hizo pasar por placura, la chica. Ya, 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 ya. Una vacallera, transgraciada. Te me doy el S&P. ¿Tiene negocio? Es una vacallera. Ese es negocio. Sí, yo sé que es negocio. ¿Y si Carlito se da cuenta? ¿Para él, cómo es usted? No, pues, puede que dame cuenta. No tiene que dar cuenta? No, pues, ¿ustedes no le van a decir o le van a decir? no tampoco ese puede para poco se puede no le vamos a decir se le puede decir que no no me digan nada con decir o sea me van a hacer mal a mi y no van a ganar nada con decirle por eso mejor comprenme para acá y así ah! ya reunió unos 20 pesos para comprar la hacienda a Don Varela si ustedes no han comprado nada y como voy a ver miren Don Varela no se puede enterar se puede enterar y si un viejo Don Carlitos iba ay esa muchacha como se cuenta que ella va a pagar el iba encantado y si de el se da cuenta no pero ustedes no le vamos a decir no no le vamos a decir no tampoco yo un gacho te veo que te pasa? pues ya va a estar usted así también mi amor yo lo veo que usted viene pero dime que de que pertenece tanta tristeza? voy a decirme a decirme pues porque yo la verdad yo vengo porque ya voy a decir que era chiquita ahorita le voy a dar la noticia y yo vamos a ver si va a decirle a mi mi amor dime dime amor que que pasa que pasa que pasa usted cree que el señor se le va a pagar? pues claro si el me dijo que si le dijo que si le dijo que si que si ahí ya tengo ah ya tengo mi rollo de no creo que le pague ya y eso por que? porque el señor nos volvió a tener porque? porque el señor nos volvió a tener por que? nos dijo que nos fuéramos de ahí que nos fuéramos dijo que ya no nos quería ver porque nosotros le pasamos muchos problemas y eso por que? ah? porque le contaron le contaron de que yo quería golpear a Laura y eso es verdad o es mentira? me cree capaz que voy a golpear a una niña pues Darwin a mis hijos les pego cuantimás le voy a pegar a una niña ajena me iba a creer que el señor se creyó eso de que yo iba a maltratar a la niña entonces nos dijo que lo fuéramos que lo fuéramos que ahí ya no nos quería ver en el terreno de él y quien? y quien? y quien? y quien? quien? quien es? decime que ahorita mira la sangre le ando caliente quien? quien? decime tu amor Carmelo le dijo de que yo quería golpear a la niña solo por que no uno no le acercan al hombrecito viejo le ponen un árbol mi señor este mira este hombrecito ya me tiene la vida alta si mi amor ahí tengo el camino hoy si hoy si y a donde vas? pues ven venga 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 venga